Creo que vivo invitada, invitada por Dios. Dios me ha dicho, Marga, tú, aquí, de esta manera, ¿no? Vivo en comunidad, en una casa de cinco pisos, donde estamos mi familia, Gloria y otra familia. Y dos personas más acogidas. He tenido la suerte de coincidir con otros hermanos, que me imagino que he tenido la misma experiencia que yo, y han decidido plasmarla en una vida en común. Vivir en comunidad a mí me retroalimenta, me da sentido a mi fe. Me educa en la exigencia. Yo diría que los tres puntos que realmente nos mantienen, como eje vertebrador en casa, son la oración, la acogida y a compartir. Diariamente tenemos dos veces oración, por la mañana y por la noche. Y concretamente los miércoles le hacemos más para los niños y los lunes para la gente de fuera. Al final hemos llegado a compartir a nivel material todo, el coche es de todos, el dinero también, que está en dos cuentas. Y con eso te educas mucho. Yo creo que ha sido un trabajo, y continúa siéndolo, porque no es fácil. Eso te lleva a la confianza. El estar cada día juntos te lleva a tener una confianza máxima con el otro, porque si no, esto sería invivible. A ver, ¿te vas? Bueno, como es su estrema. La su estrema. Para nosotros la acogida es uno de los puntales más importantes de la comunidad. ¿No? Mi favorita. Ya vamos, pues unos 22 años, es la casa de las camas calientes, porque siempre no hay una cama que esté vacía, nunca, casi nunca. Bueno, es un decir, ¿no? Pero cuando se va a una persona viene otra. No hay muchas maneras de vivir tu fe, muchas maneras de expresarla. Yo creo que la mía es esta, ¿no? Vivir comunitariamente, ¿no? Vivir con otra gente, igual que tú, ¿no? Y compartirlo todo. La vida, todo. Para siempre.